Bueno, pues hoy es el día. Mochila Rodante continúa en su gira por toda la República Mexicana. Por acá podemos ver a Robert que está haciendo una pequeña reparación en su remolque. Nada más cosa apretarle una tuerca. Y bueno, hoy nos engalanamos con la presencia de un viajero muy muy loco que viene desde Alaska. Es un argentino, oriundo de Buenos Aires. Y bueno, él lleva 12.000 kilómetros y tuvimos el honor de hospedarlo un rato aquí en Cuernavaca, conocerlo. Y ahora viajamos con él al DF. Su nombre es... ¿Cómo? ¿Nombre? Miguel Badal, 24 años. Ya llegó 9 meses en la ruta. Más de 12.000 kilómetros. Y bueno, ahora nos vamos para el DF. Una de las ciudades más grandes del mundo. Y con mochila rodante, aunque sea unos dos días, acompañando el proyecto que está bien bonito. Oye Miguel, ¿por qué no nos cuentas un poquito de por qué estás? ¿Cuál es tu motivo? ¿Por qué recorres el mundo en bici? Bueno, la idea primero que nada era conocer, ¿no? O sea, conocer el mundo, viajar. Y luego, ¿por qué la bicicleta? La gente siempre pregunta. Pues, tú conoces todo lo que... todos los pueblos, cada lugar para buscar agua, un lugar para dormir. Y las distancias son cortas. Entonces, uno va conociendo mucho más de lo que puede en cualquier otro medio de transporte. Mochila, o sea, la bicicleta es la libertad en su máxima expresión. Y bueno, en un costo muy bajo, ¿no? Con un presupuesto muy acotado, uno puede viajar más de lo que la gente se imagina. ¿Nos puedes dar un recorrido por tu bici? Sí, claro. Bueno, la bici es una Soma Saga, es de San Francisco, es rodado 700, que la mayoría de la gente usa rodado 26, porque es más fácil conseguir las cubiertas, pero bueno, en este caso elegí esta bicicleta porque, bueno, me gustaba mucho, yo la había probada en otras ocasiones y me parecía muy bonita. Y bueno, viene la típica alforjas atrás, un bolso largo estanco arriba, las alforjas adelante, un bolso de manubrio. Y después yo tengo, bueno, los zapatos de clip, que no todos lo tienen, que es, o sea, el pedal y la zapatilla, y que sirve mucho para la trepada, ¿no? A mí me ayuda mucho para trepar porque uno anda haciendo doble fuerza, cuando sube y cuando baja con el pedal. Y después, bueno, la reina de la bicicleta, que es el asiento Brooks de Cuero, que es personalizado para cada uno. Y nada más, 50 kilómetros, frenos V-brake, no mucho más. Y el mapa, ¿no? Y el mapa, obviamente. No se necesita mucho para viajar con la bicicleta. La gente piensa que uno necesita una bici de miles de pesos, pero la verdad es que he visto gente con un triángulo de fierro y un asiento y viajar por el mundo, ¿no? Miguel, no sé si nos podrías dar tu opinión sobre mochila rodante. Bueno, hoy en día lo que es ciclismo está en auge total, ¿no? Y la verdad que este es el momento para que la gente empiece a tomar conciencia de lo que es la bicicleta y como medio de transporte y todo lo que trae atrás, que es la salud, la economía, bueno, bienestar en cualquier sentido. Y la verdad que es un proyecto muy bonito y lo que más me gusta es que lo hacen en el país, ¿no? Porque la mayoría de la gente que conocí con este tipo de proyectos se van por el mundo y hay un dicho que es el que mucho abarca, poco aprieta y la verdad que está bueno que concienticen a la República Mexicana primero y después ya cuando tienen un nombre expandan las fronteras. Y está bien bonito, la verdad que está bonito. ¿Algo más que quieras? Nada, agradecer a los chicos y tener el honor de poder pedalear aunque sea un día con ellos y que me den la bienvenida a Cuernavaca que la verdad que la pasé muy bien, muy bien con la gente. Ánimo, nos vemos.